Es muy probable que si tú le dices a esa madre y a ese padre que vuestro niño está delante, no actuéis de esa forma que os está viendo, que os está escuchando, seguramente te dirían algo así como ¡Ay no! Pero si no se entera de nada, si está metido en el juego, si seguro que le hablas y ni te escucha, ¿qué va? Pero si no te oye. Como si el niño fuera tonto, o no tuviera cerebro, o no tuviera oídos o corazón, como si el niño no estuviera presente. Pensamos que educar es lo que hacemos cuando damos esos sermones desde nuestra atalaya de superioridad, ¿verdad? Pero no es así. Aunque gritemos para que el mensaje cale más hondo, tampoco estamos educando. Insisto, educar es lo que hacemos con nuestros hijos cuando no estamos intentando enseñarles nada.